Pero igual me han visto por ahí, por acá hay gente de los retos, que reto estás? Ping pong, bueno, ya les vamos a mandar un correo con los premios, a ver si los motivamos para que se esmeren todavía más, ya vimos los primeros, hay cosas chéveres, bueno me bueno que la gente del game ya no está por acá porque deben estar trabajando, hay gente del reto de los superhéroes, ese reto no tiene límite de inscripción y si quieren todavía hay posibilidad de meterse, Jorge igual es nuestro jurado. Bueno Jorge ya nos había acompañado en otras campus anteriormente, otra campus, ilustrador, diseñador, con un montón de años de experiencia en publicaciones, en docencia, y hoy nos va a hablar de su experiencia ilustrando utilizando iPads, nada, gócense lo que va a estar bien chévere, bienvenido Jorge y muchas gracias. Gracias Carlos, me oyen, me están oyendo, está bien el sonido? No, está bien, más duro, así, perfecto, así está mejor, todos allá, se oye bien? Bueno, perfecto, no me están escuchando? Más o menos, así, más duro, así está bien, más duro? Mejor así? Mejor así? Ok, bueno, voy a intentar que sea de esta manera. Me dieron este aparato, voy a alzarlo, es el iPad, tenía un poquito de pereza por decirlo de alguna manera y me encontré que es divertidísimo dibujar con él, entonces lo primero que hice fue bajar unos programas, voy a mostrarles los programas un momento antes de, ahí tengo también un lapicito para dibujar, bueno, listo, se había desconectado, hay programas que son muy sencillos, básicamente solo para bocetar, como para hacer unos trazos ligeros, muy sencillos, encontré, bueno, encontré y me contaron de dos, uno, este que se llama bambú paper, es de los mismos que hacen las tabletas de, qué pasa? Desconecta la de... Desconecta la de... Ya, parece que pudimos solucionar el problema técnico que teníamos. Bueno, estaba contándoles de los programas, el primero es este Bambú Paper. Y bueno, es un programa que es muy fácil, es facilísimo, voy a hacer la prueba aquí con un morraquito rápido. Este lo hizo un amigo Beto, lo vieron el otro día. Pero entonces quiero que vean, las herramientas son súper sencillas, tenemos un esferito, con este esferito aquí escogemos el tipo de línea que queremos usar y tenemos unos colores. Entonces, este me hace como manchitas, es como para hacer rayas, bueno yo voy a hacer algo bonito o intentar hacer algo bonito rápido. Entonces hagamos aquí un, ah pero yo tengo esferito, miren, se me ha olvidado. Listo, entonces hagamos ahí una raya, digamos que esto podría ser una nariz, hagámosle unos ojitos acá. No, devolvámonos, esto tiene como devolverse acá. Es un programa súper sencillo de usar, es bueno, muy fácil, ya ustedes están viendo. Hagámosle aquí una boquita y no sé, hagámosle aquí un poquito de pelo, la oreja y ya. Y para colorear uso este marcadorcito acá y me pone solamente nueve colores, es muy básico. Entonces cojamos este amarillito para ponerle a la piel y simplemente con hacer esto ya queda como, quedan unos tracitos bonitos, queda bien. Podemos cambiar, ponerle un color al pelo, pongámosle este azulito y ya. Es solamente una demostración así rápida de cómo funciona este programa. Pasémonos a otro porque realmente no se puede hacer mucho más, a menos que uno se dedique un tiempo al dibujo y pueda adelantar. Después me pasaron, bueno, bajé uno que ya unos un poquito más profesionales, por así decirlo. Miremos este Sketchbook Pro. Ah, miren, tenía un gatito y todo acá, pero ahora no sé cómo voltearlo sin que se vaya a desconectar. A ver. Ah, bueno, se sigue viendo. Fue un ensayo, también hay como de, venga, jugamos un ratico. Este programa es mucho más completo, me muestra más herramientas. Miren, aquí tenemos lápiz, hay un esferito, otro, este es como una plumilla. Un pincel, un marcador, aerógrafo y unas opciones de cómo queremos que, se fue el sonido, el sonido, me están oyendo. Bien. Aló, 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 bien. Listo. Tengo unos borradores y aquí tengo una paleta para colores. Tengo un color que puedo jugar muchísimo, pues, para varias opciones. Y acá tengo la opción de ir jugando con unos colores básicos. Fue un poquito complicado el tema de empezar a colorear. Voy a rayar aquí encima con este pincel y voy a coger, por ejemplo, no sé, este gris. Y vamos a hacer unas rayitas aquí pequeñas. Me toca subirle un poquito la opacidad, entonces yo tengo este puntico acá. Y simplemente jalando hacia arriba o jalando hacia abajo, los valores de opacidad van aumentando o van disminuyendo. Entonces, usémoslo un poquito alto para ver cómo es el color, por qué no está coloreando. Miremos a ver si hay algo aquí en las capas. De pronto estoy usando una capa que no era. Claro, cojamos la de arriba. Además tiene capas, son capas muy fáciles de usar. Las puedo bajar, las puedo acomodar en el normal, casi como si fuera Photoshop, un Photoshop chiquitico. ¿Cómo? Bueno, el caso es que hay una cosa súper interesante que me encontré en el programa, que al principio no era interesante. Y era tener que usar este pincel y querer pintar con gris. Y venir aquí, bueno, listo, pinta con gris. Pero hubo un momento donde quería coger el azul, el azulito y no encontraba cómo, le di vueltas por todo lado. Y al final, final, vi el gotero acá. Ya después de haber jugado mucho, encontré el gotero y simplemente uno se desplaza y se va viendo cuál es el color que tengo, que quiero usar o pues como jugar un poquito más con él. Puedo clavarlas, quitar las herramientas. Este puntico nunca desaparece, entonces siempre lo tengo para poder volver a tener mi menú y mis herramientas. Y tengo una galería. Le digo guardar. Vamos a decirle que no guarde porque ya lo tenía listo. Él me muestra la galería de los dibujos que tenía. Y desde aquí, desde estos puntos, yo puedo crear un nuevo documento. O puedo duplicarlo con este de acá duplico, el de al lado, mejor dicho. Con este otro puntico, puedo traer fotos de algún lugar o dibujos de como una carpetica que tiene el programa. Bueno, cerremos esto. Y hay una cosa interesante, es que todos los dibujos se están guardando en la nube todo el tiempo. Si ven que este, por ejemplo, tiene una nubecita pintada, es que el trabajo está arriba, no está en el iPad, sino está arriba. Este, si los quiero bajar de la nube para poder compartirlos, simplemente hago clic acá, se borra la nubecita, ya no tiene nube. Y simplemente lo comparto y puedo, pues tengo todas estas opciones para compartir. Bueno, vamos a cancelar acá. Y no sé si tienen alguna pregunta con este programa. Bueno, listo. Les voy a contar algo que me pasó ayer, no fue muy divertido. Empecé a trabajar con esta imagen. Vamos a ver si me hace lo que hizo ayer o me va a hacer quedar mal. Y es que quería, en un momento, a ver, por favor déjeme trabajar. Listo. Yo quería cambiarle el tamaño a una capa en algún momento, entonces aquí tenía mis capas. Y fui a coger esta fotito, que era en la que me estaba basando, y le dije hagamos una transformación. Me pasó eso. 150 veces me pasó, lo repetí otra 150 y me volvió a pasar. Alguien me dijo que borrar el programa lo volviera a instalar, lo borré, lo volví a instalar, y no funcionó. Siempre me pasa lo mismo con esta imagen, no sé qué sucede, entonces me aburrió y me pasé a otro programa, más divertido, que es este Procreate. Aquí ya hice un poco más de cosas. Veamos, este es el primero que hice. Era solamente como molestando a mí, mientras me lo enteré, como que, no sé, estaba esperando a alguien o alguna cosa, entonces jugué un poquito. Es mucho más sencillo, tenemos un pincel, un dedito para mover, el borrador, colores. Ah, no, mentira, estas son las capas. Y tengo aquí la paleta de color. También tengo estos dos botoncitos, estos dos modificadores de la herramienta. Y si yo quiero dibujar, entonces cojo mi pincel y además tengo opciones para mejorar y, no sé, juegue con su pincel. Entonces, no sé, cambiele el tamaño, bájeselo, opacidades, tengo estas opciones, estas otras, estas otras. No las voy a explicar todas porque me parece que no hace falta. Ustedes pueden simplemente jugar con ellas y lo van a entender, es muy intuitivo. No hay necesidad de leer un manual, es así de sencillo. Bueno, entonces voy a dejar acá y vamos a rayar un poquito aquí. Miren cómo queda el color de bonito, simpático. Luego cojo un dedito y lo puedo mover y me hace cosas como estas, así rápido. No tengo que saber mucho para hacer unos manchoncitos ahí bonitos. Dentro de estos trabajos que tuve acá, que estuve haciendo ayer y hoy y antier, hice este señor. También fue jugando, esto es un trabajo de no máximo de 15 minutos tal vez, fue muy rápido de hacer. Tengo capas, entonces, bueno, este señor lo hice en una sola capa, vamos a mostrar aquí. Este es el fondo. Antes estaba intentando dibujar un personaje, voy a bajar aquí, vamos a ocultar al muñequito. Quitemos esas capas. Estaba haciendo esto, no me quedaba muy bien, no me estaba quedando muy bien, entonces lo abandoné. Hay dibujos que uno abandona en ocasiones. El tema del zoom, el tema del zoom es con los dedos. Yo vengo y hago esto todo el tiempo, es mucho más fácil que con cualquier otro programa. Me pareció divertidísimo eso. Pero como no me gustó el dibujo que estaba haciendo, lo voy a tapar acá. Digo, vamos a ocultarlo. Y vamos a ver el viejito este, que ese sí me gustó. Este de acá. Fue muy sencillo de hacer. Fue jugar un poquito con colores. Ya ahorita les voy a mostrar un poquito cómo se dibuja. Quiero mostrarles más dibujos. Este otro lo hice para... Uf, quedó parado de cabeza. Démosle la vuelta. Ya aquí está. Este era un expositor, alguien estaba exponiendo. Y mientras él exponía, yo me senté y hice unos... Como unas manchitas de color y a ver si se parecía. No quedó muy parecido porque él estaba caminando por allá y por acá. Y yo estaba sentado por allá lejos. Entonces, no me interesaba tanto que quedara parecido, sino ir aprendiendo a usar la herramienta. Bueno, otro trabajo que hice, este le dediqué todo el día ayer. Empecé con el otro programa. Me pasó todo lo que les mostré que había pasado. Y hoy, entre ayer y hoy lo terminé. ¿Les gusta? A mí me gustó. Me pareció chévere. Entonces, sencillo, digamos que parece complicado el dibujo, digamos que puede ser complicado las luces, las sombras y eso. Pero fue muy fácil coger el pincel, decirle simplemente que bajara el tamaño de la punta y jugar con escala de negro. O sea, todo el tiempo estuve jugando en estos valores. Y jugando con esos valores, simplemente lo que hacía yo era bajarle o subirle aquí a la opacidad y subirle al tamaño de mi pincel. Entonces, miren cómo lo graba. Hagámosle un poquito de pelo aquí al señor Jobs. Pincelazos más, pincelazos menos. Cuando llegamos a esta terminación, el iPad, estuve intentando dibujarlo, pero resulta que no tengo tan buen pulso para las líneas rectas como para las chuecas. Entonces, lo que hice fue coger una fotografía y ponerla encima y borrar cosas. Hagan de cuenta Photoshop. Fue lo mismo. Y estuvo, me parece que quedó bien. Mostremos las capas. Las capas son básicamente muy poquitas. Vamos a ocultar todo lo que había. Todo lo que dejen, mejor dicho. Y veamos el boceto. Uy, algo hice mal acá. Pero no importa. Ya, ahora sí. Entonces, veamos el boceto. El boceto fue este. Mientras lo estaba preguntando, me decían, iba a quedar con esas rayas así. Pero no, obviamente no quedaba así. Y luego puse otras capas. A ver, este era el dibujo. Entonces, como... A ver, a ver, a ver, a ver. Pongamos aquí. Déjenme ver. Y ahora sí, no. Díjenme. Ya. Bien, este era mi referencia. A ver, miremosla acá y vemos las capas al tiempo. Esta era la referencia. Aquí está el personaje en gana. A ver, yo lo muevo un poquito para que se note. Ah, bien. Si quiero transformar, simplemente hago un clic encima de la capa y me aparece esta, como esta barrita de opciones. Y tengo este transformar. Me deja mover la imagen a donde yo quiera. Vamos a devolvernos aquí. Le puedo decir aceptar, simplemente. Y él va a hacer lo que acabo de hacer. Voy a devolverlo acá, simplemente, para que quede como estaba antes. Esta es la capa del iPad. Y esta es la capa que tenía oculta, perdón. Esta es la capa que tenía oculta y así es como se ve la terminación del personaje. Como no estaba acostumbrado al manejo de capas en este programa, acá ratico se me olvidaba y tenía que borrar y combinar hacia abajo. Y vuelvo a traer la fotografía para que se vea como yo quería que se viera. Igual pienso que el resultado estuvo bien. Puedo combinar las capas, igual que en Photoshop. Simplemente hago un clic sobre la capa, me queda un momentico y aparece ese botoncito. Hago clic en el botón y él se pega con la capa de abajo. Me voy a devolver porque no era lo que queríamos, ¿verdad? Bien, tengo además aquí unas opciones para hacer como unos flips y mover un poquito. Tengo aquí para compartir. Aquí hay información. Y hay unos settings que yo puedo usar también para manejar mi programa. Como les digo, son programas muy, muy básicos, muy fáciles de usar. Realmente es muy divertido sentarse a dibujar. Veamos a ver si tengo algo más en la galería. Vean, esto fue divertido. Era un fondo para una ilustración que todavía no he comenzado. Pero es muy chévere coger el pincel. Luego coger un color X. Vamos a coger este y pongamos unos pincelazos gruesos como esto. Y luego cojamos el dedito. Y puedo hacer un fondo para una ilustración muy rápido. Esto es muy rápido. No sé por qué me resulta más rápido que Photoshop en algunos casos como estos. Pasemos a otro que estaba haciendo ahorita. Bueno, es... Ya. Ahora voy a dibujar un león. Seguramente me van a ver rayando ahorita más tarde y mañana con este leóncito. ¿Sí se alcanza a notar? ¿No? Un poquito. Bueno, más adelante van a ver cómo voy a rayar. Mientras tanto pongamos una capa nueva, que es esta ya la había hecho. Y pongámosle un poquito de color. Miren esto tan divertido. Acá también tengo manera de usar el goterito y decir quiero este color. Pero si no quiero ir hasta allá y ya no quiero usar este amarillito que tengo aquí. Este ya no. Si no quiero usar el negro simplemente usando el pincel. O creo que usando cualquier otra herramienta incluyendo el borrador. Me paro un segundo y ya cogí el color. No tengo que hacer mucho más. Y de una vez me pasó al pincel para que yo pueda usar esa herramienta. Y pues creo que es tan básico que ahí voy. ¿Alguien tiene preguntas sobre el trabajo? Bien. La resolución del trabajo. Tengo dos resoluciones. Voy a pasarme aquí a la galería y vamos a crear un nuevo documento. Y él me da estas dos resoluciones. Una de 960 x 704 y una de High Definition que es 1920 x 1408. No tengo más. Son solo esas dos resoluciones. No puedo jugar un poquito más. No. No da para imprimir. No son documentos que sean como para mandar a una revista y que los impriman. La resolución es muy bajita. Acerquémonos un poquito en alguno. En este que es el que está más terminado. A ver. Y acerquémonos un poquito. Ya hay píxeles. No deja hacer detalles. Cuando quiero no me deja llegar allá. ¿Alguien más tiene una pregunta? ¿Cómo? Exportarlo. Las exportaciones. Ah, caray. No he jugado mucho con eso todavía. Pero. A ver. Miremos aquí. Cojámoslo. Y miremos acá. Creo que me permite es compartir como vía email o esas cosas. Queda guardado acá. Lo que hace uno es tomarle foto y pasarlo a otro programa. Pero no es. Todavía no encuentro esa versatilidad de cambiar entre formatos, tamaños. No es muy sencillo ese manejo de las imágenes. ¿Alguien más? ¿Otra pregunta? Eh, bueno. Dígame. No, no. No me preguntan si hay algún programa para trabajar con vectores. No he escarbado tanto todavía. Hasta ahora voy bien en los píxeles. Es posible que haya. Es muy posible que haya. Creo que hasta me han hablado de alguno, pero no me han dicho nombres. Otra pregunta. Está como muy rápido. Muy, muy... Está bien. Ya todos... Bueno, qué más les puedo yo decir de... Me parece divertido poderme mover, crecer. Realmente es como muy básico. Bueno, otro que me encontré fue Photoshop, Photoshop Touch. Me desilusioné mucho cuando me di cuenta que no era igualito a mi Photoshop, el de común y corriente. Hay unos tutoriales y puedo crear aquí nuevos documentos. Puedo abrir fotografías. Puedo abrir fotografías que tenía o simplemente puedo hacer un nuevo documento en blanco. Él me dice aquí unos tamaños, puedo cambiarlos o no. Y me aparece de esta manera. Mira, no es muy bonito, como que no lo sentí muy amigable y no jugué mucho con él. Ya de pronto jugaré más tarde, no sé, no me ha parecido lo que les digo, muy amigable hasta el momento. Ah, y los precios, me están hablando allí de precios. ¿Cómo son los precios? El más caro fue Photoshop. Costó algo así como nueve dólares y pico. Los otros cuestan alrededor de uno y dos dólares. Entonces son muy baratos. Hay otro programa que es este Paper. No lo usé sino para rayar, ni siquiera hice ningún dibujo. Entonces me muestra como carpeticas. Y yo puedo crear más, inclusive. Miren, puedo hacer otra. Y se le puede cambiar el color y como personalizarlo un poquito. Y es un cuadernito. Yo puedo trabajar en él, hacer dibujos. Tengo las herramientas, casi me saco un ojo encontrándolas. No las encontraba por ningún lado, no sabía cómo. Solamente podía rayar, pero no sabía qué más hacer. Hasta que en algún momento, no sé si fue con el dedo o con el lapicito, hice algo parecido a esto y salieron. Pero entonces estaban inactivas. El programa es gratis, pero solamente viene con este de tinta. Si yo quiero los pinceles y eso, entonces me toca ir y comprarlos. Creo que no es muy caro. No me acuerdo el precio exactamente. Pero tengo aquí la plumilla, tengo un lápiz, buenísimo para hacer sketch. Tengo un marcadorcito, realmente pinta como muy parecido a este. Un lápiz y un pincel. Este pincel no es muy personalizable y solamente me deja hacer es como punticos. No he encontrado la manera de cambiar el tamaño del pincel. Entonces, pues básicamente ese es el programa. Hay una muestra. A ver, cerrémoslo acá. Y cerremos a este señor. A ver. Ya. Ahora sí. Aquí hay unas muestras de lo que se puede hacer con el programa. A ver, miren. Aquí está. Es como lo que ellos muestran que se puede hacer. Es, pues ya es sencillo. Es un programa muy sencillo, pero digamos que uno puede hacer bocetos. Bocetos muy bonitos, muy rápido. Yo me imagino que para hacer stories es como muy bueno, porque es muy rápido de usar también. Y preguntas, no sé, sugerencias. ¿Les parecen feos los dibujos? ¿Están bonitos? ¿Cómo les parecen los programas? ¿Ya? ¿Preguntas, no? Bueno. Este definitivamente es el programa favorito. Y ya. Pues terminamos acá. No siento que haya preguntas ni nada. Ah, aquí hay una pregunta. Yo creo que me preguntan que si hay un futuro para esto, que si se puede volver profesional. De momento no lo siento profesional, pero estoy seguro que al cabo de dos años, pues es lo que yo me imagino, va a funcionar. Esto me va a cambiar mi computador y creo que voy a estar trabajando con una tableta seguramente mucho más fuerte. Voy a poder jugar con la tableta seguramente. Voy a poder jugar con tamaño de archivos y voy a tener herramientas como las que tengo en Photoshop, seguramente diferentes, pero que me van a permitir hacer cosas como las que hago normalmente en Photoshop. Para trabajar, para mi trabajo, pensaría que de pronto para ilustraciones para juegos, creo yo, o para revistas en internet funciona muy bien. Para cosas de internet me parece que funciona muy bien, es perfecto, pero no para impresión, definitivamente no. No encuentro, todavía no, ni siquiera puedo ver si es MYK o RGB, supongo que todo es RGB, pero no tengo la opción de pensar en impresión todavía. Supongo que más adelante va a pasar, yo creo que va a pasar. Bueno, espero que les haya gustado, creo que la charla estuvo cortica, pero pues los programas también son corticos. Ojalá les haya gustado, ojalá les parezca muy divertido, ojalá tengan el iPad, ojalá bajen los programas y ojalá se pongan a dibujar mucho, porque de verdad es chévere, es chévere sentarse a dibujar por ahí. Muchas gracias por estar aquí pendientes de la charla y espero que les haya gustado.